Desde hace dos años venimos luchando con un proyecto de pavimentación de esta calle por parte del DPS en cabeza de nuestro presidente de la asamblea, Wilmer Guerrero, en la cual salimos beneficiados con esta calle, pero el DPS exige una certificación por parte de la empresa de servicios públicos donde certifique que la tubería es apta para entender la pavimentación que se necesita en este momento. A raíz de que hicimos varias solicitudes a la empresa y donde se pidieron dos certificaciones pero ninguna de las dos certificaciones sirven porque no están de acuerdo con el compromiso que exige el DPS que es donde ellos certifiquen que la tubería está en 8 condiciones para ser pavimentada la calle. Entonces en vista de esto, la comunidad pues para no dejar ir el proyecto porque son dos años que venimos luchando, o sea, el barrio sí en la calle tiene 20 y pico de años y dos años que venimos luchando con el proyecto y dejarlo ir pues tampoco era justificable. Entonces la comunidad tomó el sacrificio y entonces en este momento pues vamos a poner la tubería por cuenta de la comunidad.